Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón No tiene que darle cuerdas automático Puedes oír sus pataditas, está tipo creo yo Marta tiene un patajero Razón en su fe, razón Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarle Ha salido el marcapaso, extraviscerás y sangre Mírale, tu ojito tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se lo come con tomate de sica Digo, no hay criatura más de nota que el pequeño marcapaso Marta está ya como loca, de manico Oh mío, de manico Oh mío Si es un golpe en el pecho, yo solo quería besarle Ha salido el marcapaso, extraviscerás y sangre Mírale, tu ojito tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre